Se han metido con ella. Es que la quieren volver loca, pobrecita. ¡Hombre! O sea, lo que no puede ser es que vengas de Murciélago a los ensayos. O sea, te voy a decir cómo me he encontrado esta chica cuando he llegado esta mañana. O sea, así como un Murciélago. Esta chica necesita un estilista ya. Lo tiene muy fácil. ¿Por qué? Pues porque Cindy Lauper va a su bola completamente. Puedes hacer lo que quieras porque ella se volvía loca. Cuantas más cosas raras hagas, mejor será porque entonces veremos que estás imitando. Cosas arrítmicas. ¡Just the women! Lo hace súper bien. Bueno, Angie, la cosa promete. ¿Qué va? A ver, Angie te recibe siempre igual. Que si Murciélago... ¿Te parece normal? Dile algo. Bueno, ya díselo tú ahora después de la actuación. No, díselo tú porque es que a mí no me hace caso. Oye, lo que tienes bien es la coreografía. Haz lo que quieras, pásatelo bien. Pero es que ahí lo paso peor. Prefiero que me digan lo que tengo que hacer porque es que si no... Pero si Cindy Lauper hacía lo que le daba la gana y le salía la mar de bien. Vamos a recordarla. ¿Lo tienes claro ya? Bueno, más o menos. A ver, a ver qué sale. Movimientos arrítmicos. Esta mujer se convirtió en un icono gay. ¿Te gustaría? Hombre, claro. Pues adelante, a ver lo que puede hacer el clonador supersónico. Angie, suerte. Vamos allá. Le decimos adiós y damos la bienvenida a Cindy Lauper.